Va teniendo finalmente la salida otra vez por parte del equipo de Peñarola, está recuperando Ramos, permítame el abrazo grande para Gaby y para toda la escudería de Ruegas, el gaucho prendido, escuchando justamente a su querido Peñarola abrazo grande para Gaby y también para todos los amigos allí en General Flores, Casi Boulevard va teniendo el esférico Ramos para el conjunto carbonero, que buen movimiento que va gestando Ramos en posición ofensiva por punta izquierda ahora moviéndola para donde se encuentra Kevin Méndez, Méndez que va para Lozano otra vez para Ramos buena combinación de Peñaroles entre Cruzado, Bucanuñez, la va a sacar allá, la viene al remate de afuera, rebote con eso Golazo de Peñarol, Pedro Milanz cazó el esférico de pierna zurda, un centro cruzado el balón que fue despejado corto por la gente de plaza y le quedó Milanz que sorprendió porque de pierna zurda la colocó contra el poste diestro de Nicolás Guirini en cuarto de hora de este segundo tiempo destraba Peñarol un partido difícil plaza cero, el mirasol uno, colazo del juvenil Milanz Despacito y por las piedras Peñarol en lo que había sido el primer tiempo de lo mejor había sido Milanz por el sector derecho combinación entre los laterales primero Ramos que se proyecta por el sector derecho un despeje de plaza que queda a mitad del camino al medio nunca y de zurda el lateral derecho de Peñarol para mí indiscutiblemente titular en este conjunto Carbonero saca una volea espectacular que se cuela en el ángulo inferior derecho de Guirini el 27 el hombre que vino de Juventud de las Piedras quiere ganarse la titularidad en Peñarol y en 62 gana el Mancha en Paisantú avanza semifinales por ahora 1 a 0 anteplaza seguinos en las redes arroba futbol club huy